¡Suscríbete al canal! Suscríbete a ellas, dale like, sígueme en todos lados y agradecido full de que estés conoceros todo el tiempo. Pregunta que tengo, incluso no pregunta, quiero decirte a ti, ¿quién dijo que dedicarle su vida a Dios no te da grandes resultados? ¿Quién dijo que cantarle a Dios no te da grandes números? Te voy a decir por encimita esto, antes de presentar a mi siguiente invitado. Dos veces nominado al Grammy Latino, 1.7 millones de suscriptores en YouTube, más de un millón de oyentes mensuales, mucho más que otros artistas que son de música secular en Spotify. Tiene un sinnúmero de éxito y tiene una gran historia que la cuenta hoy con nosotros. ¿Quién es? Te digo en 30 segundos. No sé antes de decirte, oye, ya visitaste el Churri Restaurant, ya fuiste al Churri Restaurant. Disfruta de una experiencia distinta en donde además de los tradicionales sanduichitos en el Churri, podrás encontrar una variedad de platos y acompañantes criollos a otro nivel. Yo estoy operado, me hice la bariátrica, pero tengo que ir full al Churri. Recuerda que el Churri es simplemente calidad, tú te lo mereces, date el gusto. Oye, ¿dónde? En el Churri, búscalos en Instagram, el Churri PR, el Churri PR. Búscalos en Instagram, mira esos platos, mira también obviamente el restaurante del Churri. Ya tú sabes, duro, mucha calidad, ¿ok? ¿De quién estaba hablando hace unos segundos atrás? Aquí está, Funky. Bro, todo estaba bien hasta que empezaste a hablar de comida. Me estabas diciendo, estábamos hablando fuera de cámara, que obviamente tú eres boricua de pura cepa, llevas tiempo viviendo en Estados Unidos, pero que te encanta venir a Puerto Rico, pero a su vez tiene sus grandes problemas, la comida. Mano, yo me descontrolo aquí, eso es una cuestión que Dios tiene que bregar conmigo. No, no, pero es que me lo disfruto demasiado. Oye, yo vi en Orlando, en Orlando hay restaurantes de boricua buenos, pero no se compara. Los políticos de aquí han básicamente mudado a un montón de puertorriqueños a este lugar. Y entonces se han llevado grandes manos puertorriqueñas que cocinan, que son espectáculos en la cocina. Hay grandes restaurantes allá, hay unos bacalaitos, pero hay unos buenos. Sí, 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 pero no se compara aquí, hay muchas más variedades. Es otra cosa, no sé. ¿Qué es lo más que te gusta comer cuando vienes aquí a PR? Vamos, yo doy un tour por Puerto Rico, aunque sean dos días, y estoy diciendo descontrolado, que yo visito aquí, no voy a decir los nombres, pero son varios. Pero comida. Ah, bueno, yo soy arroz, habichuela, bistec, empanado. Oh, día, empanado, pero que la pechuguita se agorra con esteroides. Sí, ese pollo le ha metido a esteroides, pero en las alas. Sí, mano. Entonces tengo un par de panas que andan conmigo, que no me ayudan. No, 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 no. Que viven aquí en Puerto Rico también. No, no, hoy ando con uno que vino conmigo de Orlando, que se supone que era para cuidarme, y no me está cuidando. No, no. Gocho, no. No, Gocho, no. O sea, yo sí, brudón, salió peor que yo. Gocho, tú sabes que... El Gocho. Dale. Dale, don, dale. Mira, pero el Gocho antes, estudió conmigo Gocho en Vía Fontana. Me dijo, me dijo. Gocho te puede decir, no voy a hablar, hermano, de esta entrevista, porque hay mucha gente aquí, y yo ya no estoy hablando tanto malo como antes, pero yo era bien, pónganle la palabra a ustedes. Él me dijo, él me dijo. Mira, voy a ir para donde el Molucco, gente, acompáñame. Y dice, vamos para allá, ese es mi pana. Sí, Gocho es mi pana, mi hermano, y me alegra verlo bien, me alegra su éxito y toda la cosa. Así es. Esa es la que hay. Me alegra verte bien. ¿Tú sabes que todavía tuve la oportunidad de entrevistarte? Tú vas a seguir rebajando, perdóname que te diga, tú vas a seguir rebajando, porque cada vez que te veo, te veo diferente, hermano. 182 libras pesos, brother. ¿Cuándo te entreviste con Redimido y con Ales Zul? Sí, eso fue en diciembre. En diciembre, yo estaba pesando como un 200, como 17 libras más. ¿Te acuerdas que ahora es un poquito más lenta, prostitucionificante y toda la cosa? Qué bueno. Tú eres más rico que tú. Sí, no, yo veo que ahora te tiran piropos. Escuché por ahí que ahora, he visto un par de podcasts que ahora te tiran piropos, que ahora tienes que estar con tu esposa en FaceTime todo el tiempo. Sí, todo el tiempo, mami, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Claro, para que sepa, está todo bien. Tú sabes que, y esto es en serio, tú sabes que el porcentaje, y no estoy diciendo que sea por esto, pero el porcentaje de mujeres en este canal ha subido, debe ser cierta... Señoras y señores, lo perdimos. No, era 90%, 89% hombres, 11%, ahora casi vamos llegando al 30% de feminas y 70% de hombres en este canal de YouTube. Cancelado lo que íbamos a comer después de aquí, ¿sabes? Sí. Funky, este, gran carrera, tienes una gran carrera. Gracias. Tú sabes que yo, pues, no conocía mucho de ti hace mucho tiempo, hace muchos años, ¿no? Ahora sí que sé quién eres. Pero me decían Funky, 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 y literalmente... Tú pensabas que era Funky el de aquí. Sí, Funky Joe. Aquí en Puerto Rico hay un locutor sumamente famoso, que se llama Funky Joe. Y yo todo el tiempo, pero ¿por qué hablan tanto de Funky, Funky? No, que papi, no, que Funky va a cantar. Y yo, pero ¿por qué canta ahora? Y nunca preguntaba, yo me quedaba con la duda. Y yo decía, Adri, oh, está cantando. Yo sé que Joe es un tipo bien versátil, que le gusta, pero a cantar, bueno, ya con su locura. Algún día me llamara para que yo le entreviste. Yo soy Funky pelado. Eres Funky, eres Funky Joe, tú eres Funky pelado. Y de repente me dice, no, papi, Funky es un productor, cantando de música sacra. Y yo empecé a indagar y descubrí, y yo, ah, ok, es un Funky distinto. Sí, 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 sí. ¿Cómo tú comienzas este, Funky? Pues mira, yo empecé más o menos en el 1900, por allá, 96. Yo empecé, yo salí de una producción que salía Nicky Young, Eddie D. No eran MC Non-Stop Reggae, era otra versión que sacaron. MC Non-Stop Reggae, me encantaba. No, no, pero no en esa, en otra que hicieron que se llamaba MC Come to the Dance, o algo así que se llamaba. Esa fue mi primera oportunidad. Realmente, yo siempre he sido una persona bien introvertida. Yo no sé qué yo hago aquí realmente, porque yo siempre fui fanático de la música y me gustaba hacerlo en mi casa, pero siempre me hacía bien difícil parar en frente a la gente. Pero un día fui a la casa de DJ Nine Fingers y yo no sé cómo rey, terminamos grabando y de momento la canción salió. Esa fue mi primera oportunidad, pero ahí no hice nada. ¿Qué hicieron allí? Hicimos dos canciones que salieron en ese disco, pero realmente yo considero que yo comencé más coproduciendo el disco de aquel que había muerto. Más que todo, programando, porque Vico es un súper productor, mucha gente no sabe eso. Y yo aprendí muchísimo con él. Yo vi el podcast que hiciste con Vico y me emocioné, me hizo llorar. Vico. Sí, porque obviamente hablamos de ti en el podcast. Vamos a refrescar el momento para los que nos vieron cuando Vico habló de Funky en el podcast. ¿Qué hice? Vamos a verlo. Los primeros, las primeras necesidades. Y pues ahí viene el teclado, el emulator 3. Yo no, nunca he sido programador. Yo siempre, yo hago música. Yo puedo hacer música, tocar, toco el tecladito, qué sé yo, y hago los arreglos y bla, bla, bla. Pero programarlo, la parte técnica, Funky, pues tampoco lo hacía, pero se llevó el teclado para su casa. Porque tú sabes que lo limitábamos tan limitado que lo que teníamos era un teclado que ni tan siquiera sabíamos usar. Y Funky se lo llevó, me lo llevó, se lo llevó para la casa y empezó a traquetear con él. Y ahí es que Funky empieza a aprender realmente lo que es la programación. Qué duro. Y no nada más la programación, sino que también se fortaleció en su aspecto de productor. Porque cuando yo, cuando hacemos el disco, pues él está viendo y él está aprendiendo cosas. Porque yo estoy haciendo cosas que él no había hecho antes, ¿verdad? Y él está haciendo algo que yo no había hecho antes y nunca hice tampoco de programar. Pero él toma entonces experiencia y la aprovechó al máximo. Porque aprendió lo que es programar, en la producción tuvo que haber aprendido una que otra cosa, me imagino. En la producción como tal, encontró un fin, que es el mensaje que es, se dedicó a eso. Yo creo que, ¿sabes? El logro de Funky para mí es uno de los logros, yo me siento que es uno de los logros mayores míos. La carrera de Funky, porque aunque yo no fui ni su manager, ni esto, ni lo otro, él arranca conmigo con su mensaje y arranca conmigo su carrera como tal. Es que tiene una gran carrera. Sí. Tiene una carrera increíble. O sea, es una carrera increíble. Y te tengo que decir, o sea, yo no conocía mucho de él. Y en los últimos años he aprendido a niveles de que tuve la oportunidad de entrevistarlo. Y cuando tú de repente empiezas a ver la carrera de Funky, productorle, si te pare, está rodeado. Bueno, tiene un montón de éxitos en sus costillas y sí, sí. Y es un buen tipo. Es un gran tipo, un gran tipo. Obviamente, ves como admito que no sabía mucho de ti, vuelvo a la historia del principio. Pero lo que Vico dice en esta parte del podcast, que tú eres uno de sus logros. No, a mí eso fue la parte que más me marcó. Porque estamos hablando de Vico. Si tú sabes todo lo que ha hecho Vico en su vida y todas las cosas que se le conoce a él, que ha hecho, lo que ha aportado para él. Y que él diga que uno de sus mayores logros es haber trabajado, no, más que en la música, es su amistad lo que me he vendido. Yo creo que yo escribí un post que le dije, más que cualquier cosa que yo haya aprendido de la música, o de producir, o cualquier cosa, fue que él fue la persona que me presentó a Jesús. Y entonces, de la manera que eso cambió mi vida, no solamente la mía, la de mi esposa, la de mis hijos, y la de toda mi descendencia por ahí, es algo que yo siempre voy a vivir agradecido. Es algo que, bueno, donde diga Vico, vamos para allá, ahí voy a estar, porque siempre voy a vivir agradecido con él. Uno de los vídeos que, esta parte estuvo chévere, y quiero profundizar, y que me cuentes en el orden cronológico de los hechos, cómo es que tú te llevas el piano, cómo no sabías, cómo le sacas el truco, en tu soledad con el piano. Quiero que, porque esto tiene la segunda parte contigo, o sea, la primera escena es Vico contándome esto, pero la segunda escena es contigo. Me dice ahora, pero yo quiero que la gente ve este vídeo, porque demuestra el compromiso, y demuestra también que Vico sí, el corazón de Gepana. Porque fue el post que tú subiste en tu cuenta de Instagram, que yo tuve la oportunidad de leerlo, con ese extracto, ese vídeo, cuando estaba en el programa No te Duermas, con el gángster, donde él te lleva a ti sin razón alguna. Ninguna. No tenía ni un... Cuando tú explicas eso en el post, yo dije, no, es que no tienes razón de llevarlo. Aquí me dice, aquí te quiero. Y yo, pero ¿por qué? No, no, te quiero asentado aquí, te quiero conmigo aquí. Y yo decía, Vico, pero ¿por qué? Y yo lo que hice fue programar el disco. Aquí. Así fue él conmigo. Vamos a verlo. Es increíble. Sí, mano. Es increíble. Él no tenía ningún tipo de necesidad. No, no, no. Eso era para que él aprovechara su entrevista para él en el programa número uno de los lunes, de aquella época, No te Duermas, que es un programa legendario, aquí en PR. Claro, hay una razón. Nosotros, el proceso de aquel que había muerto fue un proceso bien difícil, mano. ¿Por qué? Bueno, Vico casi nunca ha hablado de ese proceso de hacer ese disco, pero nosotros nos lo vimos bien mal, mano. Nosotros estábamos... Vico después de... Te estoy hablando, Vico, después de explosión, Vico después de bomba para fincar, Vico después de María, de ser Vico, que yo era súper fan de él. Eso era mío, olvídate, Vico para mí. Saborealo. O sea, yo conocí a Vico abajo, abajo, empezando otra vez de cero, cero. Menos cero. Y nosotros ese proceso, bueno, yo me zumbé con él, vamos a meterle mano. ¿Pero cómo tú conoces a Vico? Vico lo conocí a través de... Yo fui a un concierto, yo era súper fan de Vico, y yo me enteré que iba a estar en un concierto en Orlando, y yo me fui para el concierto, y fui para allá, y cuando llegué era un concierto cristiano. Y decía, ¿en serio? ¿Qué yo hago aquí? Pero nada, me lo disfruté, yo me sabía todas las canciones de Vico, aún de sus discos cristianos, cuando él empezó a hacer un disco que hizo Con Poder, yo me sabía todas las canciones de Vico. Pero yo fui para allá, y ahí al frente mío, yo reconozco a uno de sus bailarines, que no estaba bailando, sino que estaba al frente viendo también el concierto. Y como yo era súper fan, yo sabía quién era el tipo, y yo, que soy un tipo introvertido, que normalmente no me lo acerco a nadie. Y yo dije, tientre, este es el hombre que me va a presentar a Vico. Y fui para allá, y dice, bueno, ¿tú eres Freedom? Y dice, sí, y dice, yo quisiera conocer a Vico. Y él me dijo, pues déjame ver si después se acabe, pues pido para ver si no... Y así fue. Pero nada, eso fue una cuestión de hola y adiós. Eso fue todo. ¿Qué pasa? Freedom y yo nos hicimos bien amigos, bien cercanos, y al tiempo Vico se mudó a Orlando. Y Freedom me dice, mira que Vico se vino a ir por Orlando, que está quedándose por allá, y lo voy a visitar, vente conmigo. Y ahí fue que yo fui a conocerlo como tal. Y desde que yo me senté con Vico por primera vez, de hecho, lo estaba contando ahorita fuera de cámara, yo había hecho un disco que tenía con otro muchacho, y tenía mi video por allá en el canal de videos de aquí de Puerto Rico, y cuando yo llego a la casa, me lo presentan, y dicen, ah, yo sé quién tú eres, y yo te vi en unos videos. Yo cuando Vico me dijo que sabía quién yo era, y en serio. Pero era un video que realmente te sintieras... Hay cosas que yo hice en el pasado que no me siento muy orgulloso. O sea, que tú... Que tú cantaste, te atrevió el video. Es horrible. Pero, mano, eso fue como que ahí empezamos una amistad. De hecho, era terrible, porque al principio, cuando yo iba a visitar a Vico, y nos sentábamos a hablar, que hablamos mucho, Vico sacaba una biblia que él tenía en estudio, que era así de gorda. Ok. Papi, eso era hasta que él dijera que acabamos. Y él fue la persona que realmente me empezó a hablar de Jesús desde antes de yo ir a una iglesia como tal. Me llegó a invitar un par de veces a la iglesia, y qué sé yo. Y yo dije, sí, sí, sí. Hasta que un día dije, mira, voy a ir. Porque yo, primero que yo estaba pasando por un momento bien difícil en mi relación con mi esposa, y sí necesitaba un cambio en mi vida. Pero yo soy honesto, yo fui porque me invitó a Vico. Sí, tú fuiste a la iglesia por qué. Por complacerlo a él. Por complacer a Vico, sino porque realmente tú querías él. En ese momento... Por fanático. Porque eras fan de él. Y voy para allá. Y ahí fue que hasta el sol de hoy, Dios me agarró ese día y aquí estamos. Ok, vamos a hablar de cómo es seguir los caminos de Dios. Y que la vida es así, la vida te lleva por unos caminos que uno no los entiende. O sea, tú fuiste como fanático de Vico, sí, pero, papi, ahí caíste. Claro, porque había unas necesidades en mí que yo puse un post otro día que nadie sabe que necesita espejuelo hasta que se los pone por primera vez. Exacto. Y puede ver mejor. Y te niegas 20 veces a ponértelo. Exacto. Con el temor de que realmente la persona que te está diciendo que tiene que poner espejuelo tenga razón. Pero cuando te los pones y ves todo, dices, ya, ahora voy mucho mejor. Y eso fue lo que me pasó a mí. Ok, antes de ir a lo de la iglesia, quiero terminar la historia de Vico y el disco de aquel que había muerto. Porque si no, la gente me va a matar. No, no, claro, eso. Porque toda la cantidad de gente que son fanáticos de Vico, y también tuyo, que quieren saber la historia de verdad del disco de aquel que había muerto. Mira, mano, empezamos la amistad, él se convirtió y le decidió que va a ser un disco. Como él dijo en la entrevista, él le pidió a la iglesia que nos ayudara a conseguir este equipo, un equipo que ningún... Yo recuerdo cuando llegó ese teclado que eso era una cuestión así, que yo, Vico lo puso en un cuartito que él tenía en su casa, y un día, después que yo salí de mi trabajo, yo voy a donde Vico y Vico está así. No sabía ni prenderlo, porque Vico, él lo dice, él no es muy tecnológico. Y entonces, yo lo veía así, y yo dije, mano, yo no sé hablar con él, pero dámelo. Y me lo llevé con un Manuel que era así de grande. Y yo en mi vida había hecho eso. Tú nunca habías tocado. Yo nunca había hecho programación, yo nunca había hecho... Yo había hecho música cantando, pero otra gente hacía las pistas. Claro, yo no hacía... Llegaba micrófono. Claro, yo no hacía pistas. Pero yo me lo llevé para casa, y ese día me lo llevé, lo puse yo... ¿Qué edad tenías? Yo tenía, había entre 23, 24 años, por ahí. Y me lo llevé, y lo puse en el comedor de mi casa, lo acomodé, y ese día estuve como hasta las 5 de la mañana, hasta que logré sacarle algo. Y ya me... No, mentira, estuve como dos días asegurándome de que ya podía llamar a Vico para que viniera. A escuchar algo. A escuchar algo. Dice, mira, Vico, ya por lo menos lo puse a correr y cuando yo le dije a Vico, ven para acá, cuando él llegó, ahí nació el primer arreglo que nosotros hicimos, la primera canción que hicimos él y yo juntos, que él tocó los teclados y yo no sabía nada de eso. ¿Pero él sabe tocar? Vico sabe tocar, sabe no tocar. Pero en aquel momento tenía o era genérico. No, la canción de, te voy a decir la canción, se llama Dándote Vida, la canción que él le dedicó a su papá. Ok. Que yo me acuerdo cómo nació la canción, en la letra de la canción que fue en un culto de oración que estábamos y él me dice, Dios me acaba de dar una canción e hicimos el arreglo para esa canción ese día. Todas esas guitarras que la gente escucha en esa canción que se hizo el Vico tocando, porque Vico es... Guitarra y todo. Bueno, es una guitarra tocada con el piano, pero fue él que la tocó. Pero no importa, él no, él dijo, espérate, 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 yo no... O sea, que no tenía los recursos. No habían recursos para contratar músicos, no habían recursos para contratar a nadie. O sea, que el disco de aquel que había muerto todo se hizo en el comedor de mi casa, en una esquina. ¿Con ese piano? Con ese pianito, literal. Todo. ¿Todo? Todo. Con ese piano viejo. Con ese piano que la iglesia nos había donado y con ese teclado hicimos todo hasta que llegó el momento de grabar las voces que nos fuimos obviamente a un estudio porque... Sí, pero la base se hizo en un piano en las casas... Mira, yo te estoy hablando, mi papá tenía una bocina tirada en una esquina de esa de Pari y esa yo la puse como base para poner el piano encima y fui a una tienda de Autoparts y compré unas bocinas de carro pequeñitas y esas las puse encima del piano y esas eran las bocinas que teníamos para hacer. Uno me servía de subbajo y el otro me servía de speaker. Así fue que nosotros hicimos ese disco. Wow, brother. Wow. Mira, yo quiero que la gente haga una asignación conmigo y yo te lo juro que yo lo voy a hacer. Yo, cuando se haga la entrevista, yo voy a escuchar este disco de nuevo. El de aquel que había muerto, papá. Porque, 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 porque teniendo este insight, o sea, esta interioridad, esta historia, ahora seguramente me lo voy a disfrutar el doble porque la realidad cinco o seis veces más porque yo creo que casi nadie sabía cómo se hizo este disco. Papá, yo te estoy hablando que así como otro disco, y no solamente, y no es solamente esa parte, es el proceso que estábamos viviendo nosotros porque Vico estaba en una situación económica bien difícil. Yo había decidido, yo aunque tenía familia y todo, yo me metí full con él, yo no tenía trabajo y empecé a trabajar con él y nosotros, hubo momentos donde nos cortaron la luz, donde nos iban a sacar del apartamento, no teníamos chavos para nada. Hubo muchas noches donde Sonia, los nenes de Vico, mi esposa Wanda y mis hijos lo que comíamos era hot dog porque no había más nada. Y a veces cuando nos caía algo, hacíamos, un pastor nos había sembrado unos chavitos para duplicar unos CD y Vico hizo un CD de dos canciones y a veces íbamos a la iglesia y con eso vendíamos los CD a cinco pesos, mi esposa y Sonia después que se acababa el concierto estábamos afuera vendiendo los CD a cinco pesos y con eso después que se acababa Vico me daba unos chavitos para mí y los chavitos de él comíamos con eso y seguíamos haciendo el disco. ¡Wow! Y eso fue para mí una escuela brutal, una escuela para mí brutal porque a mí me enseñó mucho Vico lo que a él realmente le estaba dando importancia en la vida aún después de haber sido Vico aunque estaba pasando por esas situaciones bien difíciles o sea, fuerte el tipo tenía mucha esperanza y había puesto toda su esperanza en Dios y estaba feliz y ese disco mano y Vico sabe si Vico te cuenta si nosotros empezábamos a producir cualquier día él llegaba mira yo tenía un carrito Vico no tenía carro yo le prestaba mi carrito para que Vico se fuera para su casa por las noches y Vico llegaba por las mañanas para que mi esposa pudiera hacer el carro para ir a trabajar se quedaba todo el día ahí y después se llevaba el carrito y a veces cuando íbamos para la iglesia yo salía de mi casa con mis hijos y mi esposa y llegaba hasta la iglesia dejaba a mi esposa y a mis hijos salía de la iglesia buscaba a Vico y a Sonia y a los nenes venía para la iglesia sacaba el culto llevaba a Vico y a Sonia y a la iglesia miraba para atrás buscar a mi esposa y después me iba para mi casa tú vendiste ese carro con 300 mil millas para que sepa porque no había más nada por eso es que cuando tú viste el video de Loneto Wilma por eso es que te quiero aquí o sea yo lo entiendo ahora porque empecé a hacer un recuento de esas cosas de verdad que nos las vivimos los dos súper bien difícil bueno y nosotros como espectadores también entendemos muchas cosas más o menos o sea el disco de aquel que había muerto el sonido de repente tú podías entender coño pero este sonido ¿qué pasó? ahora te lo disfrutan más y otra cosa que tengo que decir que no me puedo olvidar porque creo que es la parte más fundamental si nosotros empezábamos a trabajar y por alguna razón no orábamos Vico es mi testigo de momento pasaba algo que se borraba lo que estábamos haciendo y ahí teníamos que empezar a orar y nos metíamos de verdad te estoy hablando así ese disco se hizo literalmente nosotros Vico oraba hasta por las bocinitas que teníamos para que no se fueron a explotar así fue que nosotros hicimos y vi con mi testigo que algún día vuelvo a hablar con él y eso fue lo que diantre hermano sabes que cuando el disco que fue en el programa es que nos entregaron ese disco de oro yo aunque fue una sorpresa pero a la misma vez yo sabía que eso era el resultado de un sacrificio que se había hecho y que Dios estaba en el asunto porque hermano a veces estábamos trabajando y se iba la luz o se apagaba el teclado y se borraba todo y teníamos que empezar de nuevo y eso se lo puso en las manos a Dios y por eso es que yo creo que ese disco es lo que esa pieza esa es la parte más importante no le haría ningún cambio a ese disco en el día de hoy jamás y yo te voy a decir por lo que represento claro por esas noches que pasaron juntos por esa por compartir el carro por lo que hacían para vender dos canciones y comer o sea detrás de ese disco hay demasiada vivencia una historia sí hermano y los productores de la muerte si la escuchan van a escuchar que hay cosas que están mareadas que se salen de ritmo pero hermano la esencia de ese disco yo estaba empezando esos fueron mis primeras mi primera programación como productor y hoy cuando te sientas frente a tu computadora y en tu estudio y empiezas a grabar de repente yo obviamente que escuché tú he escuchado varias de tus canciones escuché parte de tu nueva producción este se escucha bien distinto se escucha chutar se escucha que puede que hace fusiones de diferentes ritmos o sea bueno cuando yo veo ahora todo lo que tú puedes hacer con una computadora yo no tenía computadora en ese tiempo papá eso era por números eso tenía que decir y vamos a copiar lo que está de aquí a aquí lo vamos a copiar en el número 8 y así todo era y por eso es que a veces salía medio mareado porque si yo metía el dedo mal se desincronizaba y ahora tú todo lo que tú puedes hacer con una computadora sí pero está bien chévere y todo pero tú no tienes una computadora pero tienes que aprender a hacerla ah no claro claro definitivamente yo tuve realmente cuando me cambié del teclado yo me aferré tanto a ese teclado porque eso fue lo primero que aprendí después yo no quería cambiar y tuve que obligado a aprender a usar la computadora porque eso fue lo que me enseñó y como quedaban bien pues yo quería seguir haciéndolo después fue que me empecé a cambiar a mí me gustaría hablar un poquito sobre obviamente tocar lo que se pueda tocar de de tus problemas matrimoniales tú sabes la cantidad de personas hoy que viven grandes problemas matrimoniales y no saben ni cómo resolverlo claro me dices que tú te casaste bien joven estoy bien chamaquito a los 16 17 años teníamos mi esposa y yo wow wow 16 años a esa edad nació nuestro primer hijo no nos habíamos casado todavía tuvimos tuvimos hijos primero porque éramos chamaquitos y después que tuvimos nuestros hijos después que probamos fue que decidí casarme eso no es así eso es broma pero la realidad ustedes probaron primero porque uno siempre debe probar uno siempre debe probar no esa no es la forma correcta no no es vacilante es vacilante pero sí pero fue así fue así entonces 16 años sumamente joven 16 y 17 ella tenía 16 yo tenía 17 cuando tú te enteras de que tú embarazaste a tu esposa tú teniendo 17 y ella 16 cuando nació el nene ¿cómo tú reaccionaste? pues mira lo primero que me dijo mi mamá me dijo el que se casa para su casa y si eres hombrecito para embarazarla tienes que ser eso es terrible mami aunque yo sé que mi mamá me ama pero mami quiso ser fuerte conmigo porque me querían enseñar una lección yo tuve que empezar a buscar un sitio para donde llevarme yo no tenía nada no trabajabas ni nada bueno allí trabajaba en un supermercado pero sí pero eso era para el jangueo exacto para comer y para el jangueito para las babies ahora tengo que compartirlo sí fue súper difícil o sea básicamente tu mamá te botó de tu casa sí nosotros vivíamos en Corozal un pueblito allá vivíamos en primero vivimos en casa de un tío mío un cuartito que él nos prestó cuando ella cuando el nene nació pues nos fuimos para un sótano ahí debajo de una casa cerca de la casa de la mamá de ella que rentamos y la cosa es que ella volvió a quedar embarazada súper rápido otra vez mi primer hijo nació en enero primero y mi segundo nació en enero cuatro del año después o sea que lo que se llevaban era un año exactamente prácticamente literalmente con mis hijos mi hijo nació un 21 de febrero y mi nena un 22 de febrero uno 2015 y otro 2018 ah no pero el mío fue digo perdón una 2005 y una 2008 ok no pero el mío fue 92 93 tú pegabas duro sí una puntería que se te ha hecho tuviste que sí gracias a grandes adjuntes en tu vida fértil y obviamente no tienes dos hijos nada más no yo tengo cinco yo tengo cinco y eso es parte y esto no es un chiste con la misma esposa pero es que eso es parte de lo que Dios hizo porque por ejemplo cuando mi esposa quedó embarazada por la segunda vez pues yo era un chamaco súper ignorante un chamaquísimo cinco hijos Dios mío papito yo tenía cinco hijos a los 21 años tenía cinco hijos esto es peor que lo de Safa era de Jowell para que sepa y Bad Bunny con Jowell y Randy y Jengo Flow cinco hijos a los 21 años porque no tenía ningún tipo de conciencia tú tenías que aferrarte a hacer un cambio urgentemente súper súper yo necesitaba un cambio pero era que no tenía nada de sentido de responsabilidad yo tenía yo tenía niños que tenían mi ADN pero yo no estaba siendo un padre no es lo mismo que tus hijos tengan ADN a que tú seas un padre para ellos yo empecé a ser padre cuando entendí lo que era eso claro y tú entiendes que hoy tú puedes comprender que tu inmadurez claro y la poca responsabilidad que uno siente yo fui padre joven también no los 21 pero pero me hubiese encantado tanto ser padre ahora claro porque es lo mismo que me pasa a mí porque ahora uno siente que tiene la capacidad los recursos este te los vas a disfrutar más sí más que los recursos la capacidad sí porque sí los recursos pero la capacidad y el poder disfrutármelos más y poder disfrutármelos en el momento cuando eran niños bebecitos y seguramente hubiera resuelto las cosas distintas como las resolvían en diferentes situaciones pero la vida es así o sea tampoco nos podemos castigar y latigar pero te va a pasar como a mí quizás digo Ocean es el mayor tuyo sí todavía falta pero cuando te haga abuelo pues te disfruta los nietos así estoy yo tú eres abuelo claro porque yo cuando tú empiezas joven te hacen abuelo joven y mi esposa y yo estamos enamorados de esos ahora ahora te digo ¿cuántos nietos tú crees que yo tengo? ay no tengo cuatro ya chupapi lo que te estoy diciendo y mis hijos esperaron mucho más que yo hay que cantar papi para que sepas hay que cantar para que sepas y orar y eso que mis hijos esperaron mucho más que yo mucho más que yo ¿quién fue el primero que te hizo abuelo? Jorge alto callo igual que se llama Jorge a los 23 años cuando él tenía cuando nació su nera ¿y qué edad tiene hoy? Jorge tiene 29 años yo tengo un hijo de 30 años y tú te ves bien joven gloria a Dios por eso pero yo sí wow tengo un hijo de 30 años que increíble brother ¿cómo se siente en serio? ¿cómo se siente en serio? pero hermano tú sabes que al principio fue bien difícil porque también tienen muchas cosas en común porque él es bien maduro pero hermano mis hijos son mis mejores amigos literal con mis hijos es que nosotros hablamos de películas de baloncesto con ellos es que nosotros discutimos ay bendito hubo una temporada de la NBA que no estábamos en la misma página en cuestiones de equipo y había unas guerras en la sala que mi esposa la temporada siguiente nos prohibió ver los juegos en la casa una guerra una guerra una roya rombo somos panas somos panas porque es que eso es lo que se convirtió después obviamente fue un tiempo pero porque obviamente yo le tuve que poner los momentos de poner la disciplina porque tenía que hacerlo pero nos hicimos bien panas y mis hijos son una bendición son unos chamacos súper buenos yo no me puedo quejar yo no me puedo quejar mis hijos han seguido todos todos ahora lo que me queda mi nena se casó hace poco y era la me falta una que es la que estoy escondiendo guardando la estoy escondiendo tengo una pistola y toda en casa no no mentira esa es la bebé que mi bebé tiene 26 años para que sepa vive contigo todavía no ella vive aquí en Puerto Rico ella vive aquí en Puerto Rico de Ariana ok pero esa es la que esa es la que me queda todavía ya los demás todos se casaron que cool que cool que cool no en serio fuera de broma que cool quiero quiero que me cuentes como fue que conociste a Jesús sé que me contaste que obviamente fuiste a la iglesia por primera vez por Vico porque era fanático de Vico no quería decirle que no a Vico imagínate decirle que no no pero pero al parecer funcionó y entraste por Vico pero saliste por Jesús salí exacto yo lo digo de una manera bueno no saliste por Jesús entraste por Jesús yo digo para mí Vico siempre ha sido el más grande pero Vico fue quien me llevó a conocer el más grande de todos y eso es algo que como dije yo siempre lo voy a agradecer porque es bien curioso cuando Dios tiene algo Dios tiene algo y hay diferentes circunstancias por las que tú llegas a los pies de Jesús hay gente que son viciosos hay gente que tienen depresión hay gente que bueno diferentes razones que te llevan a ese camino a ponerte esos espuelos para ver para ver mejor este y yo curiosamente el día que que yo me convertí el pastor que predicó lo que él predicó yo no me identifique con nada de lo que él predicó con nada absolutamente su testimonio para mí no me decía nada y yo recuerdo que hicieron normalmente en la iglesia si te invitan hacen ese llamado pero ese día por alguna razón el pastor de la iglesia después que el pastor invitado predicó quiso hacer otro llamado y yo en ese segundo por alguna razón ese sí me tocó y no fue una predicación fue esa exhortación que él hizo y aquí estamos papá después de tantos años mi esposa Dios hizo un milagro yo he hablado de esto yo escribí un libro que se llama De Ahora en Adelante y hablé con detalle el libro lo hicimos mi esposa y yo juntos y hablé con detalle de cómo fue nuestra relación después que ella estuvo nuestros primeros dos hijos yo empecé a vivir una vida como que ah pero es que ella ya no me atiende como antes entonces empieza la excusa y entonces me empecé a ir para la calle yo nunca había sido un chamaco de estar jangueando en la calle todo el tiempo pero después que nació mi segundo hijo cuando yo vi que ya no era lo mismo pues empecé a janguear mucho con mi hermano mayor y ahí pues conocí a una muchacha y ella quedó embarazada y ahí nació mi tercer hijo y después pues no te voy a hacer toda la historia porque te vas a quedar así como que no no quiero escucharlo adelante la cuestión es que yo tengo vamos no yo no tengo ningún tipo de problema wow no pero espérate es que esto es un gran testimonio yo no yo no he leído tu libro este y mucha gente seguramente que está viendo este podcast seguramente sí lo leyó son fanáticos tuyos y saludo a todos tus fanáticos que son miles millones pero hay muchos que no y esto es chévere o sea que lo cuentes hoy tienes la madurez para contarlo ya pasó ya está superado y mi esposa está sana ella te puede hablar de esto pero un hijo fuera del matrimonio no y si tú por ejemplo bueno es que cuando Dios hace las cosas yo cuando cuando pasó eso que yo empecé a ir a la iglesia mi esposa no quería saber de la iglesia mi esposa pensaba que yo me estaba escondiendo detrás de Dios ¿entiendes? y ella me decía eso es lo que te faltaba a ti esconderte detrás de Dios jajaja pero también la puede entender a ella claro ella tenía razón porque lo que tiene lo que tiene en la mente es el tipo que se fue para la calle claro a conocer a otra mujer y pasó lo que pasó yo la entiendo totalmente claro pero fue un proceso difícil porque fueron varios meses donde yo iba y ella iba y me decía me decía que circo me trajiste tú a mí ella tenía su corazón muy bien porque a todas estas tú seguías hablando con ella obviamente claro tú eres el papá de los hijos pero seguían viviendo juntos nosotros nos separamos por un tiempo y volvimos otra vez ella se había ido de la casa un día sin decirme nada y curiosamente hoy se lo contaba a un amigo no me dijo para dónde se iba y yo llamando a mi mamá a mi papá y le preguntaba mira que cuando se fue y ahí fue donde yo me di cuenta que yo la había embarrado como uno dice porque el refrán uno no sabe se dio cuenta que la había embarrado cuando ella se fue escúchame no, espérate antes 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 pero ahí cuando tú ves que todo se te está derrumbando y de repente ella se va y no me dice para dónde se va y yo no sé dónde están mis hijos ahí yo dije diantre ahí fue que y se vino sin decirme nada vino para Puerto Rico pero yo llamaba a mis papás y ellos me decían no me decían que es donde ella estaba me enteré que después fue que ella le dijo si tú le dices dónde yo estoy nunca vas a ver a tus nietos te lo escondieron a tus papás ella estaba con mis papás pero si ellos le decían que ella estaba ahí se iba a ir entonces mis papás son locos con mis hijos claro ahí empezó el proceso anyway la cuestión es que eventualmente cuando yo decido empezar en los caminos del Señor y ella me acompañaba ella iba y curiosamente mi esposa no se convirtió mi esposa no iba a la iglesia porque le gustaba la predicación interesantemente ella iba porque le encantaba ver a mis hijos aprendiendo de Dios ella veía cómo trataban a mis hijos en el ministerio de los niños y ella iba por eso porque cuando ellos salían de ahí salían felices aunque ella estaba con su corazón endurecido pero siguió yendo siguió yendo hasta que un día Dios la tocó recuerdo que ese día el pastor habló del perdón de la importancia de perdón y mi esposa hizo algo que es lo que yo siempre recuerdo cada vez que salgo de mi casa que es lo que me hace honrarla todos los días porque hizo algo que yo no merecía salimos del servicio se montó en el carro me dice ¿sabes qué? yo te perdono y yo quiero pedirle perdón a la mamá de tus hijos y yo quiero que nuestros hijos se críen como hermanos y que se conozcan wow Dios mío qué cosa más sí ella no está bien maduro para eso hay que tener uy eso no lo hace todo el mundo ella ella no esperó a llegar a la casa y pensarlo ella lo puso en acción ella lo escuchó y lo hizo aunque quizás por dentro tenían 20 luchas y qué sé yo pero ella lo hizo y cuando llegamos a la casa ella llamó y le dijo quiero pedirte perdón quiero que tus hijos vengan para acá ¿cuántos hijos tú tuviste? yo tengo dos hijos con la otra muchacha y y ella dijo yo quiero que yo y tres con tu y tres con mi esposa y yo quiero que ellos vengan para acá y se llevan bien yo puedo enseñar el último post de mi esposa que estábamos ayer todos juntos nos sacamos una foto ahí ella le dice mis grillos mis grillos dice esos son sus grillos la historia de safari era de Bad Bunny Joey Randy Diego Flow y con los de mis grillos papi esto es una gran historia cuando Dios hace las cosas hermano porque es que eso solamente lo hace Dios si tú ves a mi si tú ves a mi esposa ahora con los nietos que dos de esos nietos son de mis hijos que no son pero esa es su abuela no hay quien se los quite y ellos son locos con ella wow que increíble entonces imagínate eso es una cosa entonces yo aprendí con eso que yo comparo mucho lo que mi esposa hizo con lo que con lo que representa lo que Jesús hizo por nosotros que fue que fue darnos ese perdón que nosotros no merecíamos entonces hoy día yo no le soy fiel a mi esposa porque tengo miedo a perderla porque muy probable a lo mejor si le fallo quien dice a lo mejor me perdona otra vez pero yo aprendí a honrarla no por miedo a perderla sino por agradecimiento de que me perdono y siempre que salgo de mi casa me acuerdo de ese día y la honro ¿entiendes? y eso es lo mismo que yo hago con mi relación con Dios yo no le sirvo a Dios por miedo yo no le sirvo a Dios porque tengo miedo a perder mi salvación ni por quemarme en el infierno yo le sirvo a Dios porque estoy agradecido de que me perdono y que me dio la oportunidad que tengo hoy de disfrutar a mi esposa a mis hijos a mis nietos a mi familia y tengo tanto que agradecerle a Dios que le soy fiel por eso no por miedo cuando ahora mismo ¿por qué pasó todo esto? y que ya obviamente todo está curado llanado perdonado pero no hay veces que todavía te esto te atormenta o sea o ya no piensas en esto o o dices hermano si es lo que hizo la vida ¿cómo tú trabajas con tu pasado por dentro? porque hay gente que le pasa lo que a ti te ha pasado y cuando cae en sí y se dice hermano yo hice mucho daño y se atormentan todos los días todos los días todos los días y viven bajo esa agonía esa tristeza molestos por ellos mismos porque aunque fuese error ellos como quieran no se perdonan ellos mismos y están todo el tiempo con eso y pasan años y siguen ahí atacando tú no ya tú no trabajas mira es que yo aprendí hermano que yo no voy a cambiar lo que pasó yo no puedo cambiar el pasado yo lo que puedo hacer es que hoy día el presente tomar mejores decisiones para que el futuro sea mejor y con mi familia eso fue lo que yo decidí cuando yo vi que ella me dio ese perdón de ella no solamente fue por mí ella se liberó ella porque ella tenía mucho remordimiento el perdón que ella me dio fue para ella ser libre primero pero a mí me dio una gran enseñanza entonces yo dije si ella me perdonó yo voy a demostrarle a ella que esto no fue en vano y yo voy a perdonarme voy a tratar de hacerlo todo lo mejor posible para honrarla y a la misma vez quizá yo no te puedo decir que me arrepiento de cómo pasaron las cosas porque cuando yo veo mis hijos lo que estoy disfrutando hoy que difícil ¿no? yo no podría decir que me arrepiento yo me hubiese gustado hacerlo de otra manera claro pero no me puedo arrepentir porque mis hijos son un regalo del cielo que ellos esos son la luz de mis ojos yo quizás con la que yo quisiera tener un poco más de tiempo es con la más chiquita que es la que más tiempo he vivido acá porque yo me fui cuando ella todavía no había nacido y esa es mi mifla yo le digo mifla porque es flaquita y esa es mifla pero comparte mucho con ella comparto mucho ella estaba ayer con nosotros pero pero quizás es con ella la menos que veo porque el otro se fue a vivir hablando y estoy más cerca de pero si yo pudiera tener todo el tiempo en mi casa porque es que la pasamos bien mi esposa mi esposa es una campeona yo creo que la que tú tienes que entrevistar es a Wanda yo no sé que iba aquí no 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 esa es la campeona claro esa es la que es esa es la que es igual que soña con Vico esa es la que esa es la que yo quiero mirar ¿cómo se llama tu esposa? Wanda Wanda MVP MVP no porque realmente perdonaste si bueno MVP porque perdonaste pero es que perdonaste de verdad claro porque hay gente que dice te perdono pero es un perdón para las gradas porque al final del día como te dicen los psicólogos y te dicen pastores y personas que hablan del perdón te dicen mira hermano el perdón realmente primero es para ti claro y luego para la persona porque la realidad del caso es que un perdón para las gradas no funciona porque en un mes me vas a achacar de nuevo de la cara lo que se hizo mal y entonces pues no funciona así sí no funciona y es difícil porque yo me imagino que en tu caso constantemente te decían ah esto y ya cuando cuando todavía estaba en su claro dejaba los tenis en el medio y se acordaba de lo que había hecho si los tenis algo que no tiene nada que ver nada que ver los tenis tú siempre por eso fue que hiciste lo que hiciste a ese nivel literal no basta la cadena por eso hiciste lo que hiciste pero no tiene nada que ver no tiene nada que ver al principio sí fue horrible horrible fue bien feo y no no quiero decir hay muchas cosas que dije en el libro que no me las dije este libro todavía está en Amazon sí se llama de ahora en adelante funky de ahora en adelante dije muchas cosas en el libro ella decía cosas que me rían porque ella quería que yo sintiera el dolor que ella estaba sintiendo sobre lo que ella hizo después y ver cómo es ella ahora la gente que la conoce no puede creer muchas cosas de las que yo escribí en el libro es imposible es que esta no puede ser Wanda porque es que Wanda un pedazo del cielo yo te estoy diciendo no es porque sea mi esposa pero es así y tú la ves tú la ves con mis hijos tú la ves compartiendo con ella tú sabes todo el que la conoce sabe por eso es que yo papi la tengo ahí esa es mi manager esa es la jefa ahí si no esa es la jefa yo te veo a ti en los caminos del señor y todas las cosas obviamente cada persona que sigue a Dios pues son gente distinta yo he entrevistado a personas que siguen los caminos del señor que visten distinto que piensan distinto algunos más alcorrosos que otros y toda la cosa la gente también tiene diferentes testimonios por ejemplo la manera en que tú te convertiste al cristianismo es distinta por ejemplo a la de Stor Delgado es distinta por ejemplo a la de Julio Voltio es distinta por ejemplo a la de Farruko yo quiero que tú me digas con todo esto que has visto de Farruko no sé si tuviste la oportunidad de ver la entrevista de Julio Voltio en algún momento y también también Stor Delgado versus la tuya porque yo son ustedes tienen algo en común aman a Jesús pero son distintos sí yo creo que por ejemplo yo me identifico mucho con el testimonio de Héctor mucho porque él también tuvo muchos problemas con su esposa y lo ha dicho públicamente aquí en los podcast sí claro yo lo he visto me identifico mucho mira es que yo creo que hay diferentes avenidas es como decir yo venía para acá hay diferentes avenidas que te llevan al aeropuerto de Orlando a la calle que te lleva al aeropuerto hay diferentes avenidas pero a última hora es el mismo camino teníamos que llegar al mismo sitio que era el aeropuerto entonces nuestras circunstancias fueron distintas fueron diferentes avenidas que nos llevaron al camino que está Jesús y quizás por eso por ejemplo yo en el caso de Héctor y yo creo que lo he dicho anteriormente él es mucho más conservador pero yo entiendo por qué yo entiendo porque en el caso de Héctor por ejemplo yo no viví lo que él vivió en la música claro para mí yo escucho un ritmo de reggaetón o lo que sea a mí no me mueve nada a mí no me recuerda nada malo porque yo no viví eso ¿entiendes? si porque entraste al cristianismo muy joven claro entonces yo y yo no tú no consumías Héctor el padre y yo nunca puse no yo me había convertido cuando él estaba pegado de hecho lo conocí cuando hicimos el disco de aquel que había muerto porque él todavía estaba con Héctor y Tito y ahí fue que lo conocí pero pero yo a mí no me mueve eso yo no me recuerdo de nada malo porque yo nunca hice música que hablara de las cosas que él hablaba yo entiendo cuando él decide que no va a hacer esta música lo que puede estar pasando en su mente cuando la escucha y él no quiere eso y yo se lo respeto y yo yo honro a Héctor como hombre de Dios yo sé que él es un hombre de Dios quizás no vamos a estar en la misma página pero que importa hermano nosotros al final yo he aprendido que cuando se trata del evangelio nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas más fundamentales de nuestra fe y para mí son que Dios es el creador que Jesús es el hijo de Dios y que vino a darnos esta vida eterna y el Espíritu Santo es nuestro consolador que hay otras cosas ah sí pueden haber otras cosas pero realmente son importantes pelear por esas otras cosas de que si aquel se pone pantalón que si aquel se pone corbata que si se puso la gorra que si eso para mí no es importante eso son cosas que por años y años y años la iglesia no se ha puesto de acuerdo pero yo no eso es un hombre de Dios yo no le quito a él que es un hombre de Dios ni Julio ni ni Farruko porque todavía ni siquiera no puedo hablar de Farruko porque no lo he conocido y no sé su historia sí sé porque tenemos amigos en común que Dios está haciendo algo brutal en su vida pero todos tenemos diferentes maneras yo no sé qué se siente honestamente no lo sé pero por la gente que entrevisto y como siempre digo yo no nunca le cierro las puertas a Dios en esta plataforma mía aquí en el canal y te lo agradezco mano porque he visto mucho contenido que ha sido de bendición para la gente perdona que te interrumpa pero te lo tenía que decir te lo tenía que decir me interrumpo como te guste no tengo ningún tipo de problema yo no le cierro las puertas a eso aunque yo no no esté en los caminos de Dios ni nada por el estilo tampoco me cierro la oportunidad de algún día hacerlo yo no no sé no lo sé o sea yo creo que todo a su momento este obviamente yo soy un tipo lleno de dudas y cuestionamientos y todas las cosas pero también soy un tipo que observo y escucho yo te estoy escuchando yo escucho tu testimonio con tu esposa yo escucho lo que te opinas de Héctor Delgado yo veo a lo de Farruko a mí me encanta entrevistar a Héctor Delgado lo escucho y me da paz brutal me escucho y me da paz yo te escucho a ti y me da paz y siempre que tengo la oportunidad de entrevistar a un pastor lo que sea pues en la entrevisto quiero intercambiar ideas con el pastor pero de repente en el caso de lo de Farruko que fue algo sumamente radical porque fue de la noche a la mañana ¡uh! los conciertos de él que prometían ser un party que fueron un party pero hubo momentos donde él puso una cruz en la parte de atrás en las pantallas empezó a cantar canciones de música sacra dio un mensaje al público que estaba allí hay mucha gente que lo resintió porque fueron a otra cosa no fueron a eso ¿cómo fue tu conversión frente a la de él? porque claramente se ve que él no va a dar marcha atrás me puedo equivocar pero lo que estoy viendo ahí yo creo que cuando tú haces esto o sea tú estás 100% decidido en tu corazón de que vas rumbo a los caminos del Señor y siempre va a haber un proceso y si tiene una caída lo ayudamos a levantar porque el mismo Vico ha tenido tropiezos y se ha vuelto a levantar en el caso de Vico que yo soy una persona que lo admiro mucho yo lo vi caer y quizá uno puede decir me desilusionó no pero yo lo he visto levantarse y yo me bendice más haberlo visto levantarse que lo que me desilusionó verlo caer ¿entiendes? ¿entiendes? en el caso de Vico Vico caía duro caía abajo sí o sea Vico caía duro claro pero cuando uno lo ve que se levantó en el caso de Farruko pues hermano mira nosotros oramos para que Dios le siga guiando que Él consiga un líder que lo guíe por lo que verdaderamente Él necesita y que Él mira nosotros cuando hablamos de Jesús nosotros le decimos a la gente que Jesús quiere tener una relación personal contigo eso es lo que nos siempre se usa mucho esa frase y cuando es personal es personal no va a ser igual mi relación personal con Jesús no va a ser igual que la tuya porque es personal tú y Jesús se van a entender Farruko y Jesús se entienden Héctor y Jesús se entienden él mismo Jesús pero igual que con mis hijos yo tengo cinco hijos y no todos ellos tienen la misma relación conmigo ¿entiendes? son diferentes yo los amo a todos pero todos son diferentes entonces yo creo que con Farruko mi oración es que Él siga que lo llevemos con calma de ambas partes no esperemos muchísimo más de Él de lo que Él ahora mismo nos pueda porque Él está aprendiendo y lo que está pasando es como usando más o menos la misma analogía de los espejuelos que te dijo yo me paso viendo videos no me pregunte por qué pero viendo videos en YouTube de gente ¿cómo se llaman? los que no pueden ver colores los daltónicos ¿qué se llaman? honestamente no sé cómo se llaman yo creo que se llaman daltónicos daltónicos y cuando esa gente venden unas gafas que ellos se las ponen y les permite ver todos los colores yo me he puesto a ver esos videos y tú ves eso y tú te emocionas porque son gente que han estado viendo toda su vida los colores bien limitados de momento se ponen esas gafas y se emocionan lloran y gritan y hacen un montón de cosas yo creo que a Farruko le está pasando eso él se puso esos espejuelos y ahora su vida tiene un color bien distinto y lo que él está expresando es eso y hay que dejarlo y a lo mejor a lo mejor se coge un break y se prepara yo soy de los que creen que una cosa es tú una cosa es tú tener un encuentro con Jesús y contarle a la gente que tuviste ese encuentro y otra cosa es ser un maestro de la palabra para eso hay que estudiar ¿me entiendes? y eso toma tiempo pero para tú hablar de tu encuentro con Jesús tú no tienes que esperar háblalo ahora cuando tú vayas a querer predicar y quieras enseñar de la palabra porque los maestros tienen que ir a la escuela hay un proceso para eso pero para hablar de lo que no han leído claro entonces ahora lo que yo creo que él está compartiendo es mira me puse estas gafas y veo todos estos colores ustedes tienen que ver lo que yo estoy viendo esa es su emoción esa es su emoción ahorita me dijiste algo bien importante que lo caché no quise como que indagar en eso para terminar hablar de lo de Farruko Héctor Delgado este voleibol tiene caso obviamente comparándolo como te convertiste y seguiste los caminos de Jesús y es que tú escuchas una canción en una pista de reggaetón y tú no no sientes nada malo mira que interesante porque siempre la conversación es eterna que creo que también lo hablamos en el podcast con Redimido y con Alex Zulia de que hay gente que piensa que como el reggaetón todavía había tenido letras fuertes pues que le metan letras de cristianas como que no tiene sentido pero cuando tú me dices mira como es la cosa tú me dices no papi lo que pasa es que yo me convertí bien joven y yo no me acuerdo de la música de esto porque yo no la consumía o sea que tú escuchas un beat de reggaetón y para ti es un ritmo más un ritmo que brutal o sea que somos nosotros los que seguimos la música secular lo que le damos la connotación incluso los que hoy siguen los caminos de Dios que en algún momento seguían esa música secular son los que dan la entonación o la connotación que ellos quieren darle es más yo te voy más lejos yo cuando me convertí yo soy amante de la música y siempre y me gusta la música nueva y la música vieja cuando yo empecé a escuchar música clásica cristiana de la viejita cuando yo la escuchaba yo le decía pero es que eso eso se parece a la música que escuchaba mi mamá en la vellonera parecían baladas y tú tú o sea él la música es música yo no hago música yo no hago música cristiana yo soy cristiano pero la música cristiana no existe lo que existe son cristianos que hacemos música que refleja lo que nosotros somos ¿entiendes? y por eso es que le dicen música cristiana pero la música en sí no tiene creencia el que crezco es yo ¿entiendes? y por eso es que a mí el ritmo no me afecta tú tienes una canción en promoción que la escuché que tiene video se llama dime el nombre de ella Amores Amores como el tuyo Amores que tiene como cumbia y tiene vallenato y bachata y de todo tiene una buena mezcla y la escuché y a mitad de canciones dije es Adres de Funky porque parece es una canción dedicada a Dios yo estoy hablando del amor de Dios el amor de Dios pero a mitad de canción tú dices esta canción yo se la puedo dedicar a mi esposa claro y él depende pero es como que no sé si lo trabajaste así porque la canción es bien rítmica sabrosa el video está muy cool está chévere bien trabajado bien producido pero de repente habían como versos hay que amores tengo yo contigo hay que amores tienes tú conmigo esa partecita yo se acontra esto aquí como que de repente puede ser como un dos por uno claro es curioso mi nieta Leia ella cuando la escucha ella me la canta y dice hay que amores tengo yo contigo por eso por eso exacto no pero claro es mira la música que nosotros hacemos no es otra cosa que nosotros estamos tratando de poner en la gente palabras que quizás normalmente no le dirían a Dios ¿entiendes? eso es lo que es la música cristiana es nosotros ponerle esas palabras en la boca a la gente para que le expresen a Dios porque quizás si le dice a la gente ora pues a lo mejor no se atreven porque no saben qué decirle pues la música son oraciones entonces yo que ya que conoces un poco más de mi historia tú puedes entender porque yo estoy enamorado de Dios y ese amor que yo tengo en esa canción pues es un reflejo de esto que él hizo por mí de lo que hizo por mi familia y yo se lo expreso con esa canción no lo hice con la intención de que pareciera que se la puedes cantar a la novia no lo hice con eso ese soy yo que me fui a una claro pero no me molesta yo me acuerdo hace muchos años cuando yo no era cristiano yo escuchaba tú eres rockero yo me enteré pero tú escuchabas antes de la rockera bueno parece que yo trabajaba en la mega en la mega cuando era rockera obviamente Blink-182 Evanescence Linkin Park tú sabes época también trabajaba en una música de la rock en español o sea Naritos Verdes Maná SOE yo me acuerdo cuando yo era Chamaquitos había un grupo que se llamaba Striper claro son cristianos y las letras eran cristianas Striper tú no sabías eso sí tú no sabías eso eso es lo que está diciendo esa misma oye pero te vas a sorprender lee la letra y te vas a dar cuenta que se la está cantando no sé inglés se nota pero pero ese es un ejemplo ese es un ejemplo esa gente brutal pero tiene rock bien pesado bien pesado para que tú veas que la música cristiana no tiene no tiene límites se puede hacer brutal la palabra lo dice todo lo que haga ganarlo como para Dios mismo eso es todo y yo entiendo vuelvo y repito que quiero que tenéis esto claro yo entiendo el que decide no hacerlo por las razones que sean pero a última hora la música es un lenguaje y nosotros por ejemplo en mi caso yo quiero hablarle a la gente que habla este lenguaje que es esta música háblame del disco ¿cuántos temas tiene? tiene trece temas trece temas iban a ser más pero quería dejar de eso y vamos a volver a lanzar otras cinco canciones que se me quedaron porque no las pude terminar a tiempo y Fidel me dijo Fidel ya me estaba matando así como que funky ¿cuándo vamos a sacar el disco? porque yo a mí se me ha hecho difícil trabajar con este con este nuevo ritmo de ritmo porque yo soy muy picky y Vico peleaba mucho conmigo fucky tú te complicas mucho dice que a la hora de escribir yo me complico mucho y cuando hago los ritmos le doy 20 vueltas es verdad yo me tardo mucho ese ritmo se me ha hecho difícil pero tengo otras canciones que las voy a compartir más adelante que era incluida pero este disco refleja mucho muchas cosas que he estado viviendo porque una de las cosas que bueno todos pasamos muchas cosas en la pandemia fue unos cambios bien difíciles pero en mi caso por ejemplo mi hija perdió un bebé wow y fue bien difícil ella lo tuvo en sus brazos por unas dos horas y hasta que partió este y pasaron otras cosas en mi familia tengo una de mis nietecitas que tiene autismo que también fue un golpe duro para la familia claro pero Dios nos ha fortalecido y este disco yo creo que es un reflejo de eso de todas las cosas si la gente se pone a escuchar las letras van a ver un poquito de todas esas situaciones y de las alegres también porque el regalo que Dios nos dio con los nietos que tenemos llegó el varoncito por fin en el caso de mi nieto fue al revés yo tuve tres hijos antes de tener las dos nenas y con los nietos tuve tres nietas antes de tener el nieto entonces ya tú sabes que el nieto estaba en el top of the line todavía está chiquito pero ese es el jefe ¿por qué rojo entonces? rojo aparte que es mi color favorito de toda la vida ok rojo cuando yo pienso en el color rojo pienso en muchas cosas yo pienso en el amor pienso en alerta pienso en peligro pienso en sangre redención proceso fuego en muchas cosas yo creo que en el disco cada canción en alguna forma u otra tiene ese color rojo representado según la temática de la canción ¿y todos los temas son con el mismo estilo de la canción de promociones o estamos hablando de que tiene mucha variedad? tiene variedad porque es que los productores nos volvemos locos cuando estamos haciendo yo no podría hacer un disco de un solo estilo o sea me gusta variar y ahora pues otra cosa sin que residentes se enoje conmigo pero otra cosa que aprendí residentes por favor no te enoje conmigo pero yo pero yo no tengo nada que ver residentes please no no porque otra cosa que si yo he aprendido es a buscar ayuda yo era la razón por la que me tardaba tanto es porque yo lo quería hacer todo solo entonces ahora pues busqué otra gente llevo varios discos haciéndolo compositores no te enoje conmigo residentes porque yo creo que hay gente allá afuera que quizás tiene mucho que decir pero a lo mejor no se atreven a decirlo ok y a lo mejor hay gente que se atreve a decirlo y las interpretan bien aunque yo sé que con el rap es otra cosa y yo lo entiendo perfectamente pero en mi caso pues yo llevo varios discos en este disco Gocho me ayudó que es tremendo compositores Gocho es una bestia Gocho me ayudó muchísimo es tremendo productor definitivo y canta también tiene par de ellos no y ya Gocho tiene lo de él ahí la verdad que no debe tener un temita todavía que está recientemente él tiene un tremendo disco ahí escondido que yo creo que él lo quiere tirar cuando yo saque el mío para matarme el mío porque yo tú viste en la entrevista con los muchachos que tú sentías que no era o sea que tú cantabas eso pero que lo tuyo fuerte era producción a mí me encanta producir por eso es que a mí no me molesta buscar compositores porque como yo he producido para otras personas y sé que yo le puedo sacar el jugo a lo que otras personas escriben pues a mí me gusta producir porque yo me grabo yo mismo yo edito yo mismo yo mezclo yo mismo o sea a mí me gusta eso me gusta obviamente escribir también y me gusta rapear y qué sé yo pero la producción es lo que me apasiona tu disco ya está en todas las plataformas digitales así es rojo se llama rojo búsquenlo ya está en todas las plataformas digitales Spotify Apple Music el video está en YouTube la música la música sacra tiene un apoyo increíble una de las cosas que siempre he notado tiene un apoyo increíble los que están los que siguen los Caminos del Señor son gente bien leales y bien fieles y les encanta yo me he regalado esa bendición yo cumplo 20 años de que grabé mi primer disco y poder seguir haciéndolo y estar todavía haciéndolo es un regalo del cielo y que la gente me apoye siempre es algo que agradezco porque yo no sabía que yo iba a hacer esto no pensé hacer un disco y menos llevar 20 años en la música te tengo un reto antes de despedir la entrevista tú tienes el pianito todavía guardado lo tengo porque no prende no prende pero lo tengo pero podemos buscar prenderlo voy a llevarlo a ver si me lo pueden arreglar ok ¿cuál es el plan? te tengo este reto no tiene que ser un disco entero pero hacer con tus conocimientos de hoy ¿un otro disco con eso? no un disco no por lo menos una canción un tema o dos o tres temas el reto es con Vico con Vico eso te iba a decir el reto tiene que ser con Vico con ese mismo piano obviamente lo conectas a la computadora y con tus conocimientos de hoy a ver cómo sonaría esos temas eso debe ser bien interesante papi no 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 y yo oye y si no me prende el que tengo voy a comprarme otro igualito que están carísimos porque ya eso son una reliquia son reliquias pero lo voy a conseguir no sé por alguna extraña razón no y de hecho ahora se están usando no no si yo lo vi mira yo te estoy hablando que eso fue en el 1998 ese teclado costó 3500 dólares en el 1900 o sea yo te estoy hablando que eso era un teclado que era heavy usted tenga sí mano era brutal el emulator como dijo Vico no se olvida porque es que nos sacó de apuros lo voy a conseguir y le voy a decir a Vico que nos juntemos a ver si podemos sacarle algo y cuando le saquen algo me llaman lo estrenamos aquí lo estrenamos aquí para escuchar cómo se escucha eso sí brutal debe ser bien interesante escuchar la evolución tuya sí en cuestión de sonido porque en aquel momento tú no sabías absolutamente nada 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 claro pero tú tenías un maestro al lado claro pero tú dijiste que sacaste los primeros ritmos te lo llevaste entonces ahora sería interesante mira lo que saqué mira cómo se escucharía con este mismo teclado es como sería qué clase de challenge pero me encanta lo voy a hacer y yo creo que ya Vico y yo hemos hecho muchas cosas juntos pero la gente me dice ¿cuándo vas a hacer algo otra vez con Vico? yo creo que esa es la perfecta esa es la perfecta por dar el sonido del disco de aquel que había muerto con los conocimientos de ambos de hoy sería brutal brutal y se me acaba de ocurrir en verdad no pero me gustó me encantó no lo había pensado seguro Gocho lo vio que está enganchado ahí en el estudio anótalo anótalo papi gracias por estar conmigo aquí en el canal gracias a ti gracias por lo que estás haciendo por la oportunidad que le estás dando a la gente que habla de EFE y por abrirnos las puertas de verdad que estamos súper agradecidos siempre siempre como siempre lo digo aquí no se le cierra las puertas a nadie no yo sé yo sé yo sé mucho menos a Dios yo sé yo sé presidente no me tire por favor funky a ti suscríbete a este canal de YouTube gracias por estar ahí con nosotros todo el tiempo yo soy Molusco y te llamamos Puerto Rico para el mundo esto es Molusco TV sígueme en todas mis plataformas también como Instagram TikTok Twitter Facebook bueno en todo lo que tengo Spotify en todos lados y bien importante suscríbete a este canal de YouTube vamos rumbo a los 2 millones de suscriptores ya tú sabes esto es Molusco TV a la morita